Sabía que Tekashi subió la canción de La Perversa y la canción, pues claro, está de Yodo y resulta que él la sube en su plataforma de YouTube, ¡pam!, adivinen, le tumbaron, pues, el video, le eliminaron ese video. Dirían ustedes, sí, Azúcar, uno, pero no pasa nada porque él también estaba en el video. ¿Qué es lo que pasa? Que parece que ellos no hicieron algunos arreglitos que tenían que arreglarlo antes. Entonces, él pensaba que La Perversa, ustedes saben que La Perversa tiene su escrito de trabajo, Mirimones, que no le van a venir y que con ETA resulta y acontece, Mirimones, que le tumbaron la canción. Por eso es, y muchas personas están diciendo que fue Yailin, no fue Yailin que le mandó a tumbar la canción, Mirimones, de la plataforma de YouTube. Si no, entonces, ¿con qué intención sería que Tekashi lo hizo, Mirimones? Entonces, ¿sería que se quería liquidar? Porque ustedes saben que lo que reproduce en ese video, pues, me imagino que sería que quería quedarse en... Entonces, ¿qué pasa? Sería entonces que quería... ¿Cómo que se dice en mi país? ¿Liquilarse? Algo como así, dígame, con lo que pudiera reproducir con ese video, pues, no, Mirimones. Tuvo que de una vez, pues, la tumbó. Pero luego después, sí, él la subió a su... En su... No, la subió a La Perversa en su plataforma. Y resulta y acontece, Mirimones, que no, que no pasó nada, el video está ahí y nada de tumbadera y nada de esto. Según dicen que lo que se genere en ese video, ahí, pues, va a ser entonces de La Perversa. Pero, según... O sea, que entonces lo que... Porque luego después escuché que también Tekashi, pues, la subió también en su plataforma. Pero primero fue La Perversa, Mirimones. Para que ustedes vean que la cosa no es así. Ustedes saben que YouTube con eso, tú pones una música y esto. No cogen esa, Mirimones. Si tiene derecho de autor, no importa que yo de que la haya cantado. Y eso pasó, Mirimones.